¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Y tenemos una amiga Daphne no tiene voz por si se han dado cuenta Habla No sabemos por qué Tan curioso Y regresó así Quien sabe a qué interesó Qué pasó Si fue un concierto Si se tomó algo frío La besó con la mamá de mi amiga ¿Cómo lo que vino? Entonces es un misterio El día de hoy tenemos de invitado a Marcos Y a Alan Y somos el team BOMA Ustedes saben Falta una M Falta Mario Pero ustedes saben que Mario está en Guadalajara ¿Segú? ¿Segú? Bueno ¿Qué vamos a jugar el día de hoy? Vamos a jugar a Gameados Ustedes nos dijeron En el video De probando los juegos Del 7 Que este lo hiciéramos Con demás personas Entonces lo vamos a hacer Con Marcos y Alan Aquí ustedes se van a enterar Quién es el más De cada cosa Nos vamos a tirar aquí No importa Puro Puro El sin atacarse El que se ataque toca El sin atacar El sin atacar Ok Vamos a poner un ejemplo Voy a sacar una ¿Quién es más probable Que sea infiel A su pareja? Ok Vamos a cerrar los ojos Y yo ¿Por qué tú te apuntas? Y pues 1, 2, 3 Y apuntamos Ok Perfecto Me encanta Porque entonces Y luego tú Si tú dices ¿Por qué yo? Los otros tienen que explicar Ok Ok Voy a apuntar Por ejemplo No en ese Pero aquí vamos a No, ya me quedo No en ese O sea Te puedes apuntar A ti mismo Ok Cada quien va a sacar uno Si quieres Empezamos contigo Marcos Ah Genovevo Genovevo Yo leo las cartas La tira de tarotas Esta ¿Quién es el más alucinante? Ok 1, 2, 3 Yo creo que alas ¿Qué? Mire Alucinante Espera Alucinante No Alucinante Alucinante A ver ¿Por qué dame? ¿Por qué dame? Tú en ocasiones te pones Alucinante Alucinante Te pones muy alucinante En ocasiones Sí, dame la guay Pero alucinante En modo mujer No en modo hombre No güey Sí Ay, yo No creo que sea alucinante ¿Por qué? Porque O sea, dame la guay En ocasiones O sea, es como que Te dicen Sí, andaré Sí, andaré Sí, andaré Yo soy la chica Sí, notix Yo apunté a Alan Porque es el que más escucha Esa música Sí ¿Y tú dame por qué Marcos? Que me ha alucinado Yo soy puro corazones A pedir y al amor Ok Ok, sí, es Daphne ¿Quién te dejaría morir si un día necesitas que te saciéndole la calza? Ahí no puede ser bajo ni ella, ¿verdad? No ¿Sí? Ahí misma O sea, ¿quién implica a Daphne? Ah, ok ¿Quién dejaría a Daphne morir? No, pues yo siento que sí Ah, no, ya, es verdad Si no O sea, ¿quién dice yo quiero que a mí me quede a morir? Ajá Ah, ya, ok Ahí va Una, dos, tres ¿Apunté a hacer algo? Tres puntos para Marcos ¿Por qué? Y un tonto para mí Yo siento que yo ayudaría a todos los que salieron a la cárcel Yo tengo la perspectiva porque Daphne es mi hermana Sí, claro De sangre y Alan es mi novio Entonces el menos probable es el yo Entonces el menos probable eres tú Ajá Entiendo Yo creo que yo dije Marcos porque siento que Marcos sería como que, o sea, no que minimiza los problemas No, no minimiza los problemas pero sería como que, Marcos estoy en la cárcel Ah, sí, pues lo pasen o que, ¿qué pasó? O así Yo siento que dije a Alex porque no sé O sea, yo siento que le... No, no, no Yo sería la que más me preocuparía A la persona que yo diría que no le marcaría que estoy en la cárcel Y a Alex porque sentiría que me iba a regalar Pero soy la que más... Sí, es la que más se movería Es la que más se movería aquí A ver, sigo yo ¿Quién fue la última persona en estar borracha en el trabajo? ¿Quién crees que sería más probable? Una, dos, tres ¡Ah! ¡Dónde cae! ¡Me estoy atacando! ¿También trabaste? Oigan, yo lo he tomado dentro de como un buen tiempo Vamos, vamos a tomar un buen tiempo Llevo un buen tiempo O sea, de verdad, meses Muy bien Porque somos adolescentes Les digo, perdón, ha vuelto a la respuesta ¿Tú alquien dijiste más por eso? ¿No? ¡Ale! Estos son los únicos o los únicos que han tomado Entonces, no se nos vamos a tomar No, 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 no... A ver, vamos a... ¿También es músico el cielo? ¿Quién es más probable que atropelle a alguien y se haga la punta? Ok, una, dos, tres Yo le dije a la primera Yo le marqué mi papi Y si no me contestas, te vas a hacer la foto Así Papi atropelló a una viejita Lo pachito Madre O probable O Yo diría que yo, pero la verdad es cierto Yo quise atropellar, a alguien me bajaría y yo haría No, no te voy No, yo no me bajaría O sea, si me bajaría, perdón Y ahí ya, chicas, madre, chiquita, ponme a manejar Perdón Y tú a quien crees, porque tú no votaste ¿Por qué no votaste? ¿Qué te da ella? ¿Por qué no votaste? ¿Por qué no votaste? ¿Por qué no votaste? No No, Marcos, yo creo que soy el que me atropelló Yo siempre voy a la fuga si me atropella Tú te levantas, perdón Perdón, déjatelo limpio Con la sangre, perdón, me eché de sangre Es que me da mucha pena que me atropegue A mí también Y me da mucha pena que yo, que cuando voy a cruzar la calle Y los carros no se paran y me tengo que regresar ¿De qué carro? Ni modo que se cruce Ni persona, ni modo que no frene Es que yo Sí, verdad, a mí me da mucha pena eso Ok, segunda ronda Van a ser cuatro rondas Entonces ya volvemos en la segunda Cuatro y una que alguien diga Ok O bueno, tres Tres y una free Y una free ¿Quién es más probable que aumente de peso después de una free? Una, dos, tres ¿Quién yo? ¿Cómo te digas que yo? ¡Ahhh! 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 Terminé la pregunta y todos habíamos usado así Y vamos Oigan, es que mi novia cocina bien rico No es que no es que... ¿Fuera para un chaval? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yo no cocino! Es que lo decimos porque cuando Alan empezó a andar conmigo, es que tenemos mala mano. Estaba más flaquito. Estaba nutrido. Y Meli lo nutrido. Miren aquí una foto de Alan jovencito. Perdón. Vamos a ríen. Es que mi nariz aprobó el salón. La nariz es la tuya. Y tuya bien ardido. ¿Quién tiene más posibilidad de subir de puestos? Yo. Ahí va. 1, 2, 3. ¿Sí, jefa? No sé por tanto. Miren muchas caras chucadas aquí. Si estuvieras en una empresa. Si estuvieras en una empresa. O sea, yo elegí a Alan porque está en una empresa y es más probable que suba de puestos. Igual. Bueno, si entonces Meli no subiera de puestos, se crearía el reposito de... ¿Quién se haría viral en TikTok? ¿Pero viral de qué manera? Mala o buena. No. Si hablamos de mala. Se haría viral. 1, 2, 3. Mala manera por ponerme. La verdad tiene muy buenos números. O sea, a Darula la siguen demasiado. Por favor, también la vamos a unir mucho. Yo creo que hay una cosa en media. Mira, si yo hago así... No, la verdad, yo creo que soy yo en mis 5,000 cuentas. No te lo quería decirte. ¿Qué? Es más, ya tengo a la FBI. A la FBI buscándose. La fábrica de movies inflables. Nunca supiste que se siga. ¿Se siga? Ya te tiene checa de tú. Tienes mucha inteligencia para... Yo tengo mucha inteligencia. No, no, no. ¿Tienes tu IQ? 250. Tengo 54. ¿Tú tienes IQ? ¿Tú? Yo 254. ¿Y tú? ¿Tú tienes limonete? Yo le doy algo. ¿Quién comparte los mejores meses? Yo. Una, dos, tres. Pero a veces tengo que compartir de Pinterest. No, yo te pongo los mejores stickers, la verdad. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Te voy a pasar un sticker de chill. No, yo te pongo el sticker de chill. No, yo creo que sí tiene los mejores stickers. Porque tiene una gran mezcla de muchos stickers. Sí. ¿Qué es el sticker que te pasa? ¡Mamá, es que hace mucho! Daphne tiene muy buenos stickers. Es que Daphne tiene los dos muy esmosos, muy esmosos. Es que dices, es que pedo, pero te da risa. Amigos, ya vamos para la tercera ronda. Se ve muy fuerte, miren lo candente. Lo presiento, lo siento. Bueno, ya acabó el día. ¿Quién se dirá una dieta para tener un bikini boy? Una, dos, tres. ¡Ay, ya, no va a salir una dieta! Yo confío en él, bebé. Yo, pero... Porque no me gustan las verduras, entonces sería de que... Me pudo la hechuga. Yo la verdad, pésima, o sea, no puedo dejar la coca, no puedo dejar de comer chatarra, pero siento que Daphne sí... No, ahorita no tengo dieta, pero yo le he dicho a Amelie, si empiezo ya, no tengo dieta. De nada, ¿verdad? Yo me pondría... Amelie, tú me dices, tú me dices, oye, no tienes la coca, porque también es muy rica. Y me pondría ahí. ¡Sonríe, sonríe y grita! ¿Quién te río mejor? Ya la gané. Ya la gané. Una, ahí va. Una, dos, tres. No, bebé. ¡Tú lo bailas! ¡Uno, bebé! ¡Póngate, póngate, póngate! A ver. ¡Perdóname! ¡Pero tú siempre haces este paso! ¡No! ¡No, no, no! ¡Espera! 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 Una competente perra, Meli, ¿tú das perra? A ver, echá tu perra. ¡Canta una canción, canta una canción! ¡Ay, güey! ¡Perrea para abajo! ¡Tío! ¿Tú puedes hacer eso? Quítate. Este es un paso que yo tengo. Este es lo de hoy. ¡Ay, cabrón! ¿Esa cosa muerde? ¡Esa cosa me mordió en el centro! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! La neta perra, mejor Alan. Eso sí. No. Te faltó. Te faltó. ¡Lo hice otra vez! ¡Lo hice otra vez! Así como no te diste y que están perreando. No te diste y que están perreando. No te diste y que están perreando. No te diste. 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 Me gusta. Me gusta. Ya el dedo ya te huele. ¡Ay, qué hace! Dice, ¿quién tuvo el mejor glow off? Para los que no sepan qué es un glow off, es que antes estaba feo. Feo. O sea, un poco menos. Feo. Ajá. Ajá la tona. Una, dos, tres. Sí, yo creo que Daphne. Bueno, aunque Daphne chiquita no estaba fea, pero... Pero cada vez no estaba fea. Ajá, cambió, cambió. ¿Qué dijiste? ¿Qué es lo que está hablando? Me diste. ¿Qué es lo que está hablando? No, la neta sí. ¿La aceptación es algo difícil? Y no sé por qué, antes ni nada más pegue que ahorita. Y aquí una foto de antes y una foto de ahora. ¿Quién siempre está en riesgo de vomitarse en las pelas? Una, dos, tres. Bueno, yo no sé. Pero es que la otra vez, Marcos, que era la fiesta de Alan. Sí, que me echaba así. Estabas echándote agua y estabas bien raro. Venga, es que miren, te voy a platicar esa historia. Te dio mucho calor. No, el tema es que Daphne me quería... O sea, yo iba con una compañía Daphne y Daphne me decía... ¡Pinta! Pues ya andaba un tiempo y duro. Y yo, bueno, está bien. Y estábamos todos así, ¿qué le está pasando Marcos? Porque estaba corriendo. No me estaba comiendo. Y luego te echabas agua. Ah, no, me fue a los juegos, eso sí. Te echabas agua, pero de la alberca. Yo era una alberca que estaba cochina. Pero bueno, ahora sigue la ronda libre. Ni va. Tú vas a decir uno, 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 yo, uno. ¿Quién es más probable a pelearse en público? Claro. Al petear así, al chingadazo. No. Con un brazo, así. Ah, sí, no va de verbo. Y capaz de que así, grabar. Y de verbo también. 1, 2, 3. Al primero, ¿pelearse? 1, 2, 3. ¿Qué te van a sentir de pelear? Qué chingadazo yo creo que yo. Ay, me asusté, era mi papá. Me asusté. No, no. No, no. No, no. Andamos bien culiados. ¡Córteme, chavo! Cúlelo. No me cúle. Yo sí suena pelearme a golpe. Sí, es que yo siento que mi hija es muy justa. No. Entonces cualquier injusticia. Me líen más de verbo. Los demás de golpes. O sea, mi hija cuando nos peleamos, yo sí digo que... Me acabo de pegar en la chicha, ¿qué? Bueno. ¿Pero por qué tú? Lesbianismo entre mujeres. O sea, porque yo creo que lo juro y yo. Ok. Tienes mucho idioma. Sí. Esto es cierto que él se enojaría en una fiesta. Él es más de pelearse en fiestas que en lugares... Ah, y si alguien lo pinta. Y si alguien se la hace peor en un poquito. Escapatala. En el tráfico yo puse. Ajá. En el tráfico yo no me pelearía, porque no sé qué pena. Y si sale con una metraguete, ¿qué dijiste? ¿Y tú? Hay muchas películas, pero no te vié. Ok, sigue tarde. No, piénsale. No, no tengo que ver. No, no tengo que ver. No, piénsale. No, piénsale. Piénsale. Puedes quemar a alguien aquí, ¿no? Menos a mí, porque yo se tengo que ver a alguien. Y es... Y es... Y es... Y es... Y es... ¿Quién es más probable de robarse a alguien? ¿Quién es más probable de robarse a alguien? ¿Quién es chiquita? Un, dos, tres... ¿Quién es chiquita? 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 Me da dos chiquiles. Me da una tanda torta. Yo me quedé a mano y robar como cinco. Gracias. La única cosa que me he robado de alguna, les digo que fue... ¿Qué? Un mini mambo. Es que tenía mucha arme de pequeño. No, vato. Yo sí dije, me lo voy a robar. Oigan, ¿saben qué? Y luego me agachaba a... Abrocharme las cintas y estaba ahí en botecitos, entonces tomarlas así y me lo eché. Lo de las tiendas de Estados Unidos me robaron. Daphne, eso está mal. Lo sacaba y me robaron, entonces eso se robaron. ¡Daphne! Del Walmart. ¡No! Es que no somos policía nacional. Es que no quiero comprar la caja con clientela. De tomarnos desde el Walmart de Estados Unidos. Es del Walmart de Estados Unidos. A la otra, a la otra. No quiero comprar la caja con la otra. Me parece que vale como cinco dólares. No. No saco eso. De hecho, yo creo que no te llamo. Eso está mal, hermano. Sí, ya no lo he hecho. A ver, comunicado de prensa. Cuéntanos, Abne, ¿esos son ciertos los rumores que estabas robando? La verdad, es todo fake, es todo contenido. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? No, porque me ha dado muy bien. Ah, no, ahorita, hazlo así. Un consejo para aquellos ladrones que están metiendo por tu gran acecha, por tu gran fanatismo. ¿Por qué tienen para las camas? Muy bien, con ustedes. María Magigua, Marajuea. No, no sé qué. No, no sé qué. No, lo único son los chicos. Y cuando estaba chiquita, la verdad. Estos no son robados. Ahora sí, ahora sí que puedo. Si me compro una de las dos. Con una nota. Ahora tu mail. Eh... ¿Está todo robado? No, yo no he robado. Yo soy inglés tampoco. Nunca me he copiado. De verdad. Yo sí. Ya la probaste. Pero bueno, la pregunta es ¿Quién es más probable que se vuelva un Badabu? Una, dos, tres. No, es que Marcos... No van a soportar. O sea... Marcos dice a veces que ganas de ser un locito del centro. Sí, es que Marcos es un locito del centro. Sí, sí. Mi experiencia más viva es de verdad un día pasar un día de homeless. Es que Marcos a veces de que... No sé. Se pone muy loco y... Ay, yo quiero vivir en la calle. Y nosotros... Ok. Y nosotros de que... Ay, loco. Son experiencias de la vida, porque uno nunca vas a ver que si vives en la calle cómo vive la gente homeless. Y por eso cuando yo tengo mi mansión, tengo un castillo, tengo cuatro hijos, claramente voy a saber de dónde vengo y a dónde pertenezco. Te voy a contar una historieta ahorita, pero no lo voy a contar. No. Muy bien. Ahora sí es tú. Ok. Mmm... ¿Quién es más probable que se vaya del país? A... Con... Con... Una. Dos. Tres. ¿Por qué votaste por ti? No, no más. Me gustaría irme a intercambio no más cuando estudie, pero quién sabe. Pero bueno, aquí acabaron las rondas, amigos. Ustedes digan si ustedes piensan que otra persona, dependiendo de la pregunta, o aquí ustedes les hagan preguntas, mientras los fans contesten quién es más probable de los cuatro. ¡Ya déjenme hacer eso, por favor! Por eso la del vídeo de la escuelita. Ah, sí. Si quieren otra parte... Ah, es cierto. Si quieren otra parte de la escuelita, aquí denle like para poder hacer más. ¿Qué dice, maestro? ¿Cómo que es otra personalidad? Seguro. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Él está como... Estudiendo a Joría, que no sea nada. Ella, Dabney J.M. O Dales J.M. A los mejillas. Nosotras como hermanos J.M. U. O Dales el Dami. Y pues aquí acabó el vídeo, chicos. Bye. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!